Hola, hola, hola a todos mis granjeros. ¿Cómo están? El día de hoy, 18 de noviembre, paso por aquí a mostrarles el spa de Moquita Spa, en el cual realizan todo tipo de procedimientos en Santa Bárbara, de uñas, cabello y de todo. Está por la cuadra que baja de la iglesia, donde queda la tienda del café, hacia abajo. En la mitad de cuadra más o menos, donde la encontramos, Moquita Spa, así las pueden encontrar a ellas en Facebook y en Instagram. De esta forma la pueden encontrar a ellas, en este lugar tan agradable. Las niñas tienen una atención súper, súper, súper buena y te colocan hermosa o hermoso aquí. Y hacen las uñas y también todo lo que tiene que ver con cejas y pestañas. Moquita Spa en Santa Bárbara, Antioquia. Bienvenidos.